Buenas tardes ya, estamos hoy día con una amiga, una persona que aprecio mucho, que admiro mucho, además una escritora muy notable, Alejandra Costamaña. Yo tengo acá unas joyitas, por ejemplo, como este libro, que esta es tu segunda novela, creo, ¿no? Sí, claro, sí. Hola Marco, hola a todos, muchas gracias por venir y muchas gracias por la invitación. Sí, yo no lo tengo, así que... Y es una joya. No circula hoy. El currículum de Alejandra es tremendo, está lleno de premios. Hay libros preciosos como Este Imposible Salir de la Tierra. Esta es una edición de Costa Rica, imagínense, y esta es una edición mexicana. Y hay ediciones en varios países del mundo de Este Imposible Salir de la Tierra. Una selección de sus relatos. Ha hecho mucho ruido y del bueno el sistema del tacto, novela finalista del premio Herralde. No es verdad que en este momento debería estar apareciendo en italiano, en Torino, debería estar Alejandra Costamaña en la tierra de sus ancestros, digamos, viendo publicada una edición. Pero hay razones de otro tipo que han impedido que ella pueda viajar, digamos. Pero está con nosotros, está con nosotros vía Zoom. Podríamos tener la de Dorino, habría sido muy curioso. No sé, como, qué raro todo esto. Pero bueno. Y la tenemos, ella es maestra de talleres desde el año 95 en Balmaceda 1215. Empezaste, ¿no es cierto, Dale? Sí, yo creo que esa fue mi primera experiencia dictando talleres. Yo había sido tallerista antes, pero esa fue una invitación de Claudio Puehler, me acuerdo, que en ese momento dirigía Balmaceda, se llamaba Balmaceda 1215, no Balmaceda Arte Joven. Y la idea a mí me pareció fascinante porque eran y siguen siendo talleres gratuitos para gente que tiene escasa posibilidad de acceso a pagar un taller. Y todos jóvenes, de 15 a 21 años. Entonces fue una experiencia muy bonita porque era, claro, fue mi acercamiento, mi debut haciendo talleres y me gustó muchísimo. Fue una experiencia colectiva, me gustó sobre todo por lo colaborativo de la posibilidad de trabajar más que formando gente, que a lo mejor también coordinando miradas. Yo lo pensé un poco desde ese lugar, poder poner en, hacer un ejercicio de ecualización de egos, por una parte, y de coordinación de miradas distintas respecto a lo mejor a un mismo aspecto de la literatura. ¿Y cómo te has ido desarrollando? ¿Cuál dirías que es la Alejandra Costamaña maestra? Porque uno va aprendiendo como maestro a través de los talleres, y aprendiendo cosas, va aprendiendo, desarrollando virtudes, desarrollando mañas, seleccionando libros que hay que recomendar. ¿Cómo trabaja Alejandra Costamaña en sus talleres? Yo creo que en distintos planos hay como una acentuación de las obsesiones, cosa que tiene su lado positivo y su lado muy negativo también. Y esta acentuación de las obsesiones en este caso se traduce en que me gusta mucho acompañar los procesos de cada sujeto que participa en los talleres. Entonces, los talleres se van volviendo muy personalizados, y también cuando me toca, como en la universidad, por ejemplo, que son un poquito más masivos, son de 20 personas, es muy difícil hacer un taller la dinámica, pero bueno, hay que hacerlo. Y entonces ahí ese acompañamiento se vuelve también mucho más trabajoso, y está la complicación también de la evaluación, porque cómo evalúas un proceso, cómo evalúas un talento. Entonces ahí lo que hay que hacer es afinar mucho el sentido también de que cada participante, cada tallerista, es un universo propio. Y entonces hay que hacer una... Adecuar un poco las recomendaciones, el trabajo como muy específico con cada uno, y desarrollando en ese sentido múltiples bibliografías. Hay bibliografías generales para todos, pero luego tú vas ajustando a cada uno qué cosa le aprieta o le queda mejor, ¿no? Yo creo que un poco lo que tal vez he ido enfocando cada vez más es el trabajo de artesanía casi con las palabras. Eso me interesa mucho, la posibilidad de trabajar musicalmente con esa cosa que es la palabra, por supuesto que no al seco, no al vacío, sino más bien hacer entrar eso en un objeto narrativo, cómo poder hacer de cada musicalidad una partitura propia. Y cuéntame, hablas de bibliografía general, esto es un misterio que siempre los asistentes quieren que se revele, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus recomendaciones, digamos? ¿Cuáles son tus libros claves, digamos? La base de la Biblioteca Costamaña, digamos. Para los talleres, bueno, para los talleres, yo, sí, hay, sé que hay artes que han sido mencionados, súper mencionados probablemente en las otras sesiones, entonces los voy a pasar un poco por alto, pero me refiero, por ejemplo, a los de Henry James, o David Lodge, el arte de la ficción, Anderson Inbert, no sé si lo mencionaron también, Edith Wharton, pero a mí me gustaría, ¿no? Ah, bueno, hay un libro maravilloso de Anderson Inbert que se llama, Enrique Anderson Inbert, se llama Teoría y Técnica del Cuento. No lo tengo acá físicamente, lo tengo en PDF, pero es una edición de Ariel, si no me equivoco, como del año 99 o por ahí, así que es muy recomendable para hacer una especie de panorámica sobre el cuento. Yo mis talleres en general los he centrado para trabajar operativamente, digamos, en una misma línea, en el cuento y sus derivas contemporáneas. Entonces, los textos que yo puedo mencionar hoy tienen que ver con un cuento en general y esas derivas que digo, o con algunas formas de la narrativa, además en términos generales, que se sostienen muy especialmente en las formas breves. Entonces, el primero que podría mencionar y que es como el libro de cabecera, es este de Piglia, por más breves, el clásico, especialmente ese texto tan maravilloso que es las tesis sobre el cuento, las tesis sobre el cuento que se apoyan, sobre todo, y él hace una revisión muy exhaustiva de Chekhov, parte con la anécdota de Chekhov del casino, que no sé si la recuerdan, la han mencionado, pero la puedo decir de nuevo, que él dice, un hombre en Monte Carlo va a un casino, gana un millón, vuelve a su casa, se suicida. Y en esa paradoja, en esas dos historias, en el fondo, que es la historia del hombre que gana en el casino y la historia del mismo hombre que se suicida, radica de alguna forma la forma del cuento, en ese enigma, en esa paradoja de ganar versus suicidarse. Entonces, a mí me interesa mucho porque Piglia va haciendo ese recorrido desde Chekhov hasta hoy, se detiene mucho en Hemingway, por ejemplo, y en lo que se silencia, la importancia de lo que no se dice en los textos. Piglia, claro, le interesa mucho pensar que en un cuento siempre hay dos historias, la que vemos en la superficie y la que se va sugiriendo por debajo. Y ahí yo hago mucho vínculo con una autora que murió el año pasado, el año antepasado, en realidad, que yo quería mucho, que es Ebe Ward, y este librito hermoso, que se llama Las clases. Sí, ahí está. Las clases de Ebe Ward, que este no es un texto de ella, escrito por ella, sin embargo, es como si lo fuera, porque son los apuntes de una alumna que tuvo ella por muchos años, Liliana Villanueva, y que va tomando estas notas durante todos los años de sesión, y finalmente termina escribiendo este libro que es muy bonito como logra captar la mirada, la mirada tan marciana, además, tan especial, de Ebe Ward. Y lo va desplegando en capítulos distintos que abordan asuntos como la adjetivación, el conflicto, el lenguaje, las distintas, la verdad, como se arma el diálogo, etcétera. Y aquí hay un aspecto fundamental que a mí me interesa mucho que destaca Ebe, que se acerca a lo de Piglia, que ella habla de el pero. Él dice que todo cuento tiene un pero. Y entonces, ese pero es el que genera el enigma, ¿no? Si me permiten, ¿puedo leer un pedacito? Sí, por favor. Chiquitito, pero es justamente cuando habla sobre el pero. Está en la página 55 por si después lo quieren revisar. Pero dice, desde la tragedia griega, todo cuento empieza con un pero. La tragedia es la matriz del cuento. En todo héroe hay una contradicción, un conflicto. Prometeo era amigo de los hombres y el ladrón del fuego que provoca la ira de Zeus, que al final lo perdona, no por justicia, sino por orgullo. Bueno, sigue así y después dice, en el cuaderno de notas de Anton Chekhov, Chekhov es muy citado como cuando hablamos de los orígenes del cuento, ¿no? Dice, casi la mitad de las anotaciones tienen un pero. Ella es malvada, pero enseña a sus hijos a hacer el bien. ¿Cuánto resquemor nos causa la idea de robar el dinero de nuestro padre, pero tomarlo en la caja? Eso es perfectamente posible. Después, Felipe Berto Hernández dice de un personaje que se llama Úrsula, era callada como una vaca, pero a mí me gustaba que fuera así. Entonces dice, en ese comienzo hay un pero implícito que provoca interés en la lectura. Uno quiere saber por qué a él le gustaba que fuera así, además que el lector siente empatía con el personaje con el que escribe. Bueno, y así, por ejemplo, Raimocho dice, es atorrante pero limpio. Si el adjetivo me define, dice Ebe, me cierra. El pero, al contrario, me abre el cuento. Hay un misterio, una incógnita que voy rodeando. Es decir, ahí está un poco también la idea de Ricardo Piglia respecto de que se genera una incógnita, un misterio, una especie de sugerencia de conflicto al no decirlo todo. Entonces, me interesa mucho de Ebe eso. Y después hay otro libro que es muy interesante también que es que de alguna forma resume las distintas teorías desde lo que estamos mencionando de Chejo, o previo, de Edgar Allan Poe, hasta Piglia, que es este, que se llama Teorías de los cuentistas, que es un compilado de Lauro Zavala. Esta es una edición de la Universidad Nacional Autónoma de México del año 92. ¿Se ve bien ahí? Más arriba, un poquito más arriba. ¿Ahí? Teorías de los cuentistas. El autor... Compilado por Lauro Zavala. Lauro Zavala. Y aquí hay joyitas maravillosas, como por ejemplo las cartas que envía Chejo a distintos amigos, personajes, literatos que... o aspirantes a literatos y que son una delicia porque... porque de alguna forma con mucha ironía los manda a guardar, digamos. O sea, sí, le hace una crítica que es muy... es muy jugosa. Jugosa en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es como muy enjundiosa y muy gráfica también. Por ejemplo, hay una carta, un fragmento del año 1888 en que Chejo le dice ejemplo, espérame, esta. Le dice, tienes un defecto que es, en mi opinión, el siguiente, no corriges tus cuentos y por consiguiente se ven floridos y sobrecargados. Tu obra carece de la concisión que le da vida a las obras breves. Hay habilidad en tus cuentos, hay talento, sentido literario, pero poco arte. Logras reunir a tus personajes de manera correcta, pero no plásticamente. O bien, eres demasiado perezosa o te atreves a quitar, o no te atreves a quitar de un plomazo aquello que no contribuye al cuento. Para esculpir un rostro en una pieza de mármol es necesario quitar todo aquello que no es la cara. ¿Me entiendes? Hay además dos o tres expresiones raras que te he subrayado. Sería. Sí, bueno, es interesante ver. Son fascinantes, digamos. Son fascinantes, claro. Y además de Chejo, también en relación con el cuento, me interesa mucho cuando él, también en otra carta, dice que le interesa que se escriba un cuento en el que ocurra como la vida real, ¿no? Y dice que la gente está almorzando, almorzando nada más, y entre tanto cuaja su felicidad o se desmorona su vida. Y ahí hay en el fondo una declaración, es un arte poética, ¿no? Es como lo interesante de lo que pasa bajo los intersticios de esa aparente normalidad, ¿no? Es como un poco pensando en la teoría de Piglia también. Y hay este otro libro que a mí me interesa, que me gusta mucho, que va en la misma línea, que es más contemporáneo también, que es, a ver si se ve bien, de Izvara Zimborska. Sí, el nombre lo enviaremos por chat, Correo Literario. Correo Literario. Y que es un poco la misma idea de las cartas de Chejo, estas son una serie de envíos que hacía distintos aspirantes de escritores a una especie de consultorio de escritores en la revista Vida Literaria polaca, y lo que hacía Zimborska es que les respondía también que cada respuesta era una especie de artefacto, ¿no? Era una cosa muy hermosa y muy ilustrativa. Sí, y bueno, después están también un par de libros que supongo que habrán salido a colación también estos días de Cortázar, uno es esta maravilla que es clase, ya que ha salido en otras ocasiones, así que no me detengo mucho ahí, y estas otras son dos joyitas que son último round, que tienen dos tomos, es la edición de siglo XXI, ¿no? Y acá podemos encontrar cosas hermosas de Cortázar que son como las más juguetonas, ¿no? Están como los artefactos, son, está también, por ejemplo, este es un cuento precioso que es cortísimo metraje, donde Cortázar va jugando con la supresión, con la anulación y la distorsión en el lenguaje que va provocando que la historia tenga un giro. Está también un texto ahí muy bonito de él que se llama Del cuento breve y sus alrededores, que es un poco una especie de teoría sobre el cuento muy particular. Bueno, y para cerrar esta tanda mencionaría este libro que también me gusta mucho que es un libro de cuentos o algo así, Autoayuda de Laurie Moore. Ah, claro, Laurie Moore. Estuvo acá el año pasado y... De la latina norteamericana. Monstruísimo y acá hay un texto muy hermoso que se llama Cómo hacerse escritora. También lo pueden encontrar en línea, aparte del libro yo lo he visto en línea y de alguna forma es un relato muy paródico de la antireceta. No se puede enseñar a cómo convertirse en escritora o escritor. Eso ha sido un repaso muy general pero me gustaría igual mencionar aunque no los tengo acá a mano un texto que para mí es muy fundamental y que lo recomiendo siempre a quien quiera escribir o quien quiera acercarse a la lectura incluso que se llama Mi oficio de Natalia Ginzburg. Es un texto bellísimo que está en el libro Las pequeñas virtudes que se lo presté a alguien si ese alguien está por ahí que me lo devuelva. Así que no lo puedo escuchar ahora. Natalia Ginzburg es una escritora maravillosa digamos, maravillosa. Esa escritora que está en el plus y es un texto precioso. Sí. Bueno, y a mí ese libro ese texto me gusta mucho porque habla también de algo que yo trabajo mucho en talleres que tiene que ver el vaivén entre la memoria y la fantasía o la imaginación y la realidad. Y ella dice una frase que es como clave cuando somos más felices dice nuestra fantasía tiene más fuerza y en cambio cuando somos infelices cuando estamos mal actúa de modo mucho más vivaz la memoria. Así que me imagino que estos son tiempos de memoria. Sí. Tiempos de memoria en que quizás se va a ir incustando un poquito la ficción. A propósito de eso tú has trabajado por ejemplo en el sistema del tacto una novela tan aplaudida recién ganaste el premio Atenea en la Universidad de Concepción un premio muy especial además porque de 78 versiones hay 73 hombres y solo 5 mujeres y está y lo ganaste tú con este libro y 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 ese uso de fotografías de textos escritos a máquina hay algo muy interesante como propuesta no que está en esta misma foto que la que va en la portada incluida y que y que no sé cómo se armó ese libro que es interesante esto de la memoria O sea, ¿tomas la memoria y la retúesas con un pero? O sea, ¿o es el pero el que salta primero, digamos? ¿Cómo trabaja estos múltiples materiales, no? Bueno, yo creo que cada libro es muy distinto y opera con sus lógicas propias. Y este libro no fue la excepción. O sea, opera incluso a contrapelo de lo que uno... Se propone. Entonces, también hay algo que yo siempre digo en los talleres, que una cosa es como tener muy claro todo eso, hacerse, proponerse algo, hacer un boceto, hacer un mapeo de lo que uno quiere hacer. Y otra cosa es lo que después vaya indicando el propio proceso de escritura. Entonces, ahí es como la recomendación siempre, y es también una autorrecomendación, es soltar. Y no resistirse. O sea, no, pero si mi proyecto era este, si yo quería... En este caso, yo quería escribir la historia súper documental, en el sentido de un ejercicio de memoria mucho más estricto, de los parientes míos migrantes de la Italia a comienzos del siglo XX, hacia la Argentina. Pero pasó que entre medio había muchas resistencias, justamente porque la memoria no podía ser rescatada así, tal cual. Era imposible restituir esa historia. Entonces, ahí la operación empezó a ser trabajar junto con la resistencia. Es decir, la resistencia no me paralizara, sino más bien incorporarla, y esa resistencia se manifestó en ir pensando distintas posibilidades para lo que iba contando, que no apostaban por una verdad única, sino más bien, que hubiera pasado, sí. Optar mucho más por las posibilidades de él, más que por la certeza de él. Y ahí es donde, bueno, entró entonces un poco la ficción, dentro de esas proyecciones, que me hicieron pensar también en la resonancia que podía tener eso en el presente. ¿Por qué nos interesaba hablar de esas historias hoy? Y ahí entonces cuando ves que el tema de la migración, o el tema del desarraigo, es algo absolutamente contemporáneo, y que tiene otras resonancias también en otros aspectos, que no son solamente el ejercicio de la venida de estos parientes en barco, tal, tal, sino también el desarraigo en otros planos. El ser otros, se transformó en el gran tema del libro, finalmente. Bueno, y lo que me decías que lo de la fotografía... Sí, 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 cuéntame. La fotografía y esos materiales fueron apareciendo también como una forma de... A ver, aparecieron cartas, documentos, manuales del inmigrante italiano, cuadernos de actilografía de los personajes con los que yo estaba trabajando, y todos esos materiales me parecía que eran también posibilidades de pensar en los materiales desarraigados de la historia misma, o sea, que también se unían al tema que podía ser el tema de la novela de fondo. Y me interesaba porque ahí se produce una especie de posta entre el archivo y la memoria. O sea, cómo el archivo a veces aparece y desdice, o pone en jaque, o tensiona, esa memoria que teníamos ya súper construida y la versión que nos habíamos armado de las cosas. Entonces me interesó ahí cómo el archivo pasa a tomar más fuerza que la memoria en sí misma, que la memoria a seca. Y decidí incorporarlos por lo mismo, no me iba a resistir. Estaban ahí, dialogan de una forma, no ilustran, sino que más bien cuentan la historia desde otro lugar, desde la materialidad. Yo me quedé, cuando lo leí, me acordé mucho de Santo Oficio de la Memoria, Membo Giardinelli, digamos. Un libro gordo, grande, lo tengo por ahí, donde él hace también esto, pero con un estilo totalmente distinto. Tú eres muy sucinta, de pronto, como dejas un fragmento nada más, digamos, Giardineria, va en estas olas, digamos, de construcción de familia, etc. Y agregas otra preposición, además del pero, que es el sí. El sí, ¿qué pasaría sí? Que parece que también está en tu trabajo de la memoria, ¿no? ¿Es posible que uno pueda prescindir de la memoria? ¿Eso es posible la escritura? No, no, o sea, yo creo que incluso los ejercicios que uno los piensa más alejados de la memoria, los ejercicios más chiflados, más fantásticos, siempre hay un referente y hay algo que está resonando ahí. Lo que pasa es que ahí está también el otro asunto de no ser explícito. O sea, ¿cómo poder dejar apenas la señal, la voz, el eco, los fantasmas de esa memoria? Pero creo que no se puede prescindir de ella. Y pasa, claro, una reflexión que supongo que nos hemos hecho muchos escritores, lectores, qué sé yo, estos días, respecto de cómo escribir después de esto que está ocurriendo. Y un poco esa especie de pudor, de oportunismo, como escribir sobre lo que está pasando, que me parece que no es el momento, que hay que tomar distancia, pero al mismo tiempo lo inevitable de que nosotros como sujetos hoy somos otros, vamos a ser otros después de salir de acá. Vamos a pensar de otra forma, vamos a leer de otra forma, por lo tanto vamos a escribir también de otra forma. No tengo idea de qué forma, pero lo que quiero decir es que ahí este episodio que estamos viviendo en un presente que ya es memoria, nos está sacudiendo. Entonces, claro, a lo mejor vamos a escribir algo que va a ser una nueva ciencia ficción, pero en la que va a quedar un poco como esa resaca de esto que vivimos. Entonces, ese sí va a estar siempre, sí. Ahora, ¿tú das pie forzado como hay otros maestros, digamos, que utilizan ejercicios con pie forzado? ¿O permites que cada autor, cada alumno vaya buscando su material, digamos, traiga lo suyo? Mira, depende del tipo de talleres, porque en los talleres semestrales de la universidad, en general, como son más extensos, yo parto de ciertos ejercicios para poder también tener una evaluación común con todo, o sea, que todos partiendo de un mismo objetivo podamos ir viendo esas variaciones. Pero voy dejando también la posibilidad de que a partir de eso, o sea, que sea tomado solo como un punto de partida, y que a partir de eso puedan surgir otras cosas. En los talleres particulares sí hay más espacio para los proyectos de cada uno, pero igual siempre trato de apoyarlos con algunos pies forzados que pueden también romper un poco la inercia. A veces la gente, o sea, yo misma me pongo, me hago autopies forzados porque me funciona como un estímulo. ¿Por ejemplo? Bueno, sí, en casos como en narrar un episodio puntual, como tratar de hacer ejercicios de memoria, en los que convoco un recuerdo. El recuerdo de, a veces recuerdos prestados, ¿ah? O sea, en algún momento, por ejemplo, bueno, hay recuerdos que parten de lo prestado y se van volviendo propios. Entonces, yo recuerdo en algún momento mi mamá me hablaba de su padre, mi abuelo, que vivía en la provincia de Argentina y que le prestaba, tenía un árbol muy grande atrás de la casa, y el vecino le pedía a veces que le prestara el árbol, era otra época, pero bueno, para castigar a su hijo y atarlo al árbol. Mira lo que estamos hablando, o sea, y mi abuelo aparentemente accedía a prestarle al vecino ese árbol para castigar al niñito vecino. Bueno, a mí esa imagen siempre me ha dado mucha vuelta, y sé que no es un recuerdo mío, probablemente ni siquiera es un recuerdo de mi mamá, sino que debe ser un recuerdo de mi abuelo que le contaba. Bueno, esa historia tan tétrica, me parece fascinante convocarla, por ejemplo, como pie forzado para, vamos a hablar de esto. Algo que me propuse hace un tiempo, no me resultó, pero igual. Y el trabajo, por ejemplo, de algunas cosas técnicas, el diálogo, por ejemplo, el narrador, digamos, por ejemplo, ¿cómo abarca esos temas? Sí, bueno, a mí hay como cuatro o cinco cosas que me interesa enfatizar siempre en los talleres que de alguna forma van saliendo. Uno tiene que ver con los silencios, ya lo hablábamos, con las elipsis, con esto que decíamos, con Piglia. El otro tiene que ver con la progresión dramática, como en la narrativa vamos viendo movimientos siempre, o sea, podemos trabajar con imágenes poéticas que son fundamentales, pero el ejercicio es ponerlos en movimiento, hacerlos progresar dramáticamente. Lo otro tiene que ver con el conflicto, el pero del que habla Ebenward, y ahí lo otro es el vaivén entre experiencia e imaginación que mencionaba, y el punto también muy fundamental que apunta a lo que tú preguntabas, tiene que ver con las perspectivas de narración, con desde dónde se cuenta, desarrollar distintos tipos de narradores, ensayar distintas voces, y eso trato de abordarlo de alguna forma con pensar que todos los textos son borradores, y que no encariñarse con la primera que salga, incluso si esa te sale bien, hacer el ejercicio de dar la vuelta, y si esa perspectiva estaba fabulosa, pero a lo mejor si la das vuelta y la cuentas desde otro lugar, descubres otras cosas, y se te amplía el universo. Entonces, los talleres yo los pienso mucho como un laboratorio de prueba y no de certeza, en que los materiales se pueden estar sometiendo permanentemente y hasta el final a un cambio constante, a probar distintas estrategias, y pensar también que hay algo interesante como uno comenta los textos, de que no pensar, o sea, abordar la propuesta de cada texto, evitando las proyecciones personales, o sea, tratar de que lo que propone el texto, las estrategias que hay de fondo, funcionan o no funcionan, pero a partir de esa propuesta, no de otra que uno haría. Ya, o sea, el texto tiene su libertad, por así decirlo, frente al autor, digamos. Más que frente al autor, es frente a los lectores que en el taller funcionan como observadores, y que van proyectando también, o sea, es como, eso es lo interesante de cómo funciona un taller con, como una especie de, de taller mecánico, en el que vas ajustando piezas, y de ese ajuste, o sea, una pieza es un engranaje que depende del otro, y del otro, y del otro, para que pueda funcionar. Entonces, la colaboración con los demás integrantes es fundamental, pero una colaboración que supone tratar de fijar, o sea, de no proyectar lo que yo haría, sino más bien lo que ese otro texto propone. A eso me refería. Ya. Ahora, hablas mucho de progresión dramática, de elementos que son más propios de la escritura de teatro, de la escritura escénica, incluso esto del conflicto, de cómo se dispara la energía de un material en la medida en que uno va creando conflictos, creando obstáculos, creando situaciones climáticas, y hay cuentos tuyos que lo hacen más que otros, digamos, cómo entregas esta información, cómo vas potenciando el material en tus alumnos, para que vayan entendiendo lo dramático, que a veces es lo más difícil de transmitir, porque creen que el conflicto es siempre oposición de textos, y no esta cosa tan fina como el pero, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay algo como bien relevante que tiene que ver con, o sea, suena abstracto, pero la voluntad versus el obstáculo, o sea, como se va avanzando en la línea, en que tú vas proponiendo, vas avanzando en un texto, y luego lo rompes, o sea, luego hay algo que lo anula, entonces la progresión dramática para mí no tiene que ver necesariamente con que el crechendo sea una cima, 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 hasta presentación, nudo, clímax, desenlace en la vieja fórmula, sino más bien con pequeños avances que se parecen mucho más al ciclo vital, vamos avanzando y tenemos retrocesos y guías y obstáculos y seguimos sosteniéndonos, entonces me gusta pensarlo en relación con el ciclo vital porque también a veces vemos interrumpido ese ciclo en un momento inesperado, entonces todas estas nociones que uno puede tener de progresión dramática, de estructura aristotélica, todo eso, es bueno también a veces sacudirlas y recuestionarlas pensando en las formas tal vez más contemporáneas que son más impuras, entonces esa progresión dramática toma otra forma, a mí me gustan un par de textos que a veces los pongo como ejemplos para pensar en la progresión dramática, hay uno hermoso de Pedro Mayral que se llama Hoy Temprano, es un cuento muy bello en que vamos viendo un recorrido que hace el protagonista desde sus años más pequeños, la infancia, en un auto hasta el presente en el que, bueno, desemboca, no voy a contar la historia, pero en esa progresión de los años vamos viendo al mismo tiempo distintos ejercicios como de detención en cada uno de esos, entonces la progresión se vuelve, es como una tela de fondo, la progresión dramática nos va generando unas ganas de ir más allá, de saber más, va generando un cierto misterio, pero al mismo tiempo nos permite detenernos y optar por los silencios que hay en el proceso. Ese es un texto de Pedro Mayral, ¿cómo se llamaba? Hoy Temprano, Hoy Temprano, porque él ha tenido gran éxito con su novela uruguaya, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Muy bien con respecto de medio estilo, ¿no? Y yo me preguntaba, hay algunas preguntas acá, los sueños, preguntan algunas personas aquí, ¿sirven como material los sueños o en esto dices tú la memoria, ¿no? Los sueños podrían ser un... Bueno, tú ahí tienes más autoridad para pensar en cuánto aplica de memoria en los sueños, ¿no? O sea, me imagino que en el sueño siempre nos revelan algo que está ahí pasando. Y a mí, sí, a mí, como literariamente me parecen súper válidos porque, más que nada, porque no son... Es muy difícil contar un sueño. Cuando lo quieres contar se te deshace, ¿no? Como... Entonces lo interesante del sueño no es la historia que hay de fondo, sino la atmósfera que genera. Entonces tratar de reproducir esa atmósfera en palabras es un súper ejercicio. O sea, probablemente lo que quede escrito no tiene nada que ver con lo que tu cabecita gestionó ahí mientras dormía. Pero es un material que sirve para meterte en una atmósfera. Ahora, hay varias preguntas sobre esto de proyectarse en el texto, lo que parece imposible. O sea, como dices tú, ¿no? O sea, uno emerge en el cuento, ¿no? No sé si... Tú lo has dicho varias veces, lo vuelven a preguntar, digamos, esto de... ¿Cómo hacer con esta proyección que inevitablemente va a haber de un mundo propio, digamos? ¿Cómo hacer con esta proyección tú dices la proyección que hagan los demás sobre lo que tú haces o no entendí bien? No, el propio escritor, digamos, la escritora. Yo creo que uno... Dice así la pregunta, ¿no? Al final, cuando uno escribe, creo inevitable proyectarse de alguna manera. Sí, claro, sí, 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 o sea, pero es interesante porque hablaba yo antes de los recuerdos inventados o los recuerdos falsos. No quiero decir que uno necesariamente los invente, a veces sí, pero bueno, pero quiero decir que los recuerdos son dudosos en términos de qué tan confiables son 100%. Y la proyección, con la proyección pasa lo mismo, porque a veces uno se proyecta en los lugares menos, más inesperados, ¿no? Como, o sea, la proyección de uno en un texto que escribió quien no responde así tan literalmente a patrones más biográficos y que es inevitable. O sea, uno va haciendo el ejercicio siempre de convertirse en ese otro que está creando. Incluso aunque ese otro sea detestable, pero hay una apropiación de ese personaje y entonces en el sentido hay una disminución de algo que habita en uno, ¿no? Sí. El lado B de cada uno, ¿no? O C o D, el lado extraño que uno quisiera verse. ¿Y cómo construye los personajes? Yo creo que los personajes están... ¿Cómo invita a construir personajes a los que están trabajando en cuento y para qué decir en novela, digamos? Sí. Yo creo que los personajes siempre tienen que haber, bueno, esto se ha dicho mucho, pero en el fondo atención a los matices, ¿no? No pensarlo... Sobre todo tratar de incorporar esas zonas grises en los personajes que pueden no ser los del todo agradables, pero incorporarlas no... A ver, no como características secas, puestas ahí, sino más bien tratar de ponerse los zapatos de esos personajes. Entonces, tratar de ponerse los zapatos odiosos incluso de los personajes, de experimentar con ellos es lo que los estás haciendo experimentar y a lo mejor en ese proceso creativo uno pasa por estado de humor también muy cambiante, es por lo mismo, porque no nos gusta ponernos siempre en esos personajes, pero me parece que los personajes siempre... Los personajes buenos, el buenismo en la construcción de personajes no aporta nada, ¿no? Es necesario hacer... Cuando encuentras una fisura, ir a esa fisura, ¿no? Como darle, darle un poco, a ver qué pasa. El pero, el pero nuevamente. Verle la grieta, ¿no? La brecha material. Y cómo, cómo sabes, sobre todo en la novela, cómo mostrar el tema del desenlace, ¿no? Que es un arte mayor. Cuando termina el cuento, o sea, recordemos la anécdota de editores que le tenían que quitar, ¿cómo se llamaba este editor que le quitaba los textos a Thomas Wall? Gordon Leach. ¿A Carmen? Acá me la acordó Leach, pero antes a Thomas Wall, que como que quitarle... Ajá, sí, no recuerdo el nombre, sí. Quitarle los textos porque seguía escribiendo, escribiendo, escribiendo de manera interminable, ¿no? Y era Maxwell Perkins, digamos, lo recuerdo a alguien exactamente, Maxwell Perkins, que peleaba con Thomas Wall para poder terminar porque son novelones, digamos, pero él nunca concluía el material. Entonces, ahí, ¿qué te... Mira, hay que... Tú trabajas mucho con... Hay una pluma suelta en tu material que deja muchas veces ligeramente abiertos los finales, digamos, algunos. ¿Cómo lo haces con tus alumnos, digamos? Sí, ese es un punto que me interesa mucho trabajar porque hay una tendencia, sobre todo en los más novatos, a que el final sea como una conclusión y una especie de moraleja. Y el redoble de tambores también. ¡Totán! Y se acabó. Y me parece que eso, si seguimos con la idea de que la escritura respondería a esta especie como de ciclo y tal, o podría espejearse con eso, en general los desenlaces también suelen ser procesos mucho más, a ver, menos abruptos, ¿no? Hay algo, hay un proceso que se va volviendo que depende desde dónde lo miremos, que nos permite también proyectar y sí, qué hubiera pasado si el personaje no hacía esto sino esto otro. Entonces, en el desenlace más bien dejar abiertas esas posibilidades más que optar y concluir y dar certeza de cómo fue, cómo terminó, porque me parece que lo interesante ahí es que pueda haber también una participación del lector en esa proyección, que sea el propio lector el que pueda seguir la historia y a lo mejor una historia que no culmina. Sí, soy muy poco partidaria de los desenlaces cerrados, digamos. Sí, sí. O el cuento de los cuentos de O'Henri, que es un remate, ¿no? Claro. El cuento que el cuento moderno abandona, ¿no? Exacto. es más doble como la piglia, digamos, ¿Qué está terminando? ¿Cuál cuento está terminando y cuál cuento se está cerrando? Hay más preguntas sobre las emociones y sentimientos de los cuentos, ¿no? ¿Cuál validas son? ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo se manejan, digamos? Entiendo la pregunta que hace alguna asistente acá. Sí. Ahí yo me paso a otro género, pero está esa película Sonata Otoñal, Bergman, que me gusta mucho una escena, que a veces pongo como ejemplo también, que es una madre, una hija, la madre, una pianista, muy famosa, y exitosa, que se yo, y tiene un conflicto importante con la hija, como en las películas de Bergman, el conflicto de las relaciones cercanas, en que la madre va a visitar a la hija y la hija, como una especie de ofrenda a la madre, le dice, mamá, mira, preparé una sonata para ti hoy, quiero tocarla para ti, y la madre, se siente, una sincera, y la hija toca. Y la hija se esfuerza y toca, que se yo, esa sonata, suda, vamos viendo la cámara que la madre cada vez más, ojos cerrados, o sea, qué va a decir, y lo que le dice la madre, hija, acá hay un problema, el problema es que tú confundes sentimiento con sentimentalismo, y claro, es brutal, y en la música, o sea, es brutal por todo lo que significa la madre y la hija, pero creo que la lección está muy buena, porque en realidad el límite, la frontera entre el sentimiento y el sentimentalismo es delgada, y ahí entonces, es un esclavismo, total, entonces yo creo que siempre poner un poco, o sea, ir trabajando con el acelerador a fondo, pero ir también pegándose unas chantadas, y revisando, esto que estoy diciendo, podría decirlo con menos palabras, funcionaría con menos palabras, es necesario acá, a veces sí es necesario abrirse al chancho, pero es algo que cada texto, bueno, lo maneja solo, no hay ninguna receta que uno pueda decir, no hay palabras prohibidas, hay palabras que no me gustan, pero no, yo en principio no prohibiría nada. Mira, hay una pregunta acá que llega, dice así, sobre las estructuras impuras que mencionas, pregunta, ¿cómo evitar caer en textos que no van a ninguna parte, o que son crípticos, o caprichosos, en contraposición a las estructuras más clásicas, digamos, de otro peligro? Sí, tal cual, tal cual, yo creo que es muy buena la pregunta, y es una pregunta que es difícil de responder así, tan acabadamente, si no vemos un ejemplo concreto, pero el capricho, el capricho es algo contra lo que hay que siempre estar muy alerta, porque, porque en el fondo, claro, algo puede sonar muy interesante, pero en realidad no tienen una justificación, entonces más bien yo creo que las rupturas tienen que tener de alguna forma una justificación propia en el texto, o sea, tienen que tener alguna, probablemente alguna razón estética de fondo, y eso sí, habría que verlo caso a caso, ¿por qué pones eso? ¿por qué se producen unos silencios repentinos y no sabemos nada? Apunta algo, hay una estrategia de fondo, y en fin, cada texto lo podemos ir viendo como en caso a caso. Mira, respecto a tu propio trabajo, hay alguien que pregunta acá, ¿quiénes son las personas perfectas para leer los escritos de uno? Tú debes tener los tuyos, tus lectores, digamos, pero... Sí, es una buena pregunta. ¿Quiénes son esos lectores especiales, digamos, que te permiten salir de la escritura y ser ajenos y al mismo tiempo ser propios? Y yo siempre, sí, funciono mucho con cuatro, tres, cuatro personas en las que confío plenamente y que me me sirve mucho cualquier cosa que digan. A veces son cosas que tienen que ver con sonido, a veces con zonas que yo las tengo muy claras, pero que me falta distancia para poder transmitirlas tal como quiero transmitirlas, en fin. Y esas personas son personas a las que quiero mucho, pero que al mismo tiempo no son, a ver, no es mi mamá, no es mi pololo, no es, o sea, quiero decir que hay ahí también un nexo que no se interrumpe por la cotidianidad del afecto, sino que más bien funcionamos como lectores mutuos, ¿no? O sea, nos leemos continuamente uno a otro y podemos ser súper críticos o ampliar las miradas desde ese lugar que es un lugar de un cariño literario, ¿no? Es necesario, es súper necesario. Hay que ver a gente, hay algunas personas, profesores de castellano, digamos, con esta inquietud respecto a los alumnos y alumnas que leen sagas, ¿no? Ya de Harry Potter, Crepúsculo, etcétera, porque te deben llegar gente que viene con ese background a los talleres, ¿no? Sí, y hay que ahí a veces limpiar hacia una literatura de otra calidad. ¿Cómo es ese viaje, ¿no? ¿Cómo es ese puente? Mira, pasa, sí, pasa mucho en la universidad, a veces cuando los alumnos de primero o de segundo año que vienen directo del colegio con lecturas que a lo mejor han sido, claro, lecturas de ese tipo, las que mencionas, pero a mí me interesa que si hay un hábito, aunque sea muy chiquitito lector, es como tirar de esa madeja y tratar de irlo encantando con lecturas que vayan haciendo el equilibrio entre sugerencias y luego incorporaciones propias a partir de esas sugerencias. Si yo percibo que hay relatos de misterio y que les interesa el terror y muchos llegan súper fascinados con estructuras en donde el terror aparece, bueno, partamos con Edgar Allan Poe, vamos avanzando, pasemos a Mariana Enrique y Mariana Enrique, por ejemplo, los puede conectar con una situación súper contemporánea y yo creo que lo contemporáneo muchas veces les rompe los esquemas y entonces a partir de eso también ya van hacia otros lados, entonces ir haciendo una especie como de cadena formativa en que uno vaya mezclando un poco el material con el que vienen con otras posibilidades como saludos, mira, esto te puede interesar y luego lo van incorporando como propio y ya después se olvidan que se lo sugeriste, ya es propio y lo reivindican como sus descubrimientos y es muy maravilloso cuando pasa eso. Mira, te han tocado algunos textos tuyos digamos que sientes que abandonas o sea, los dejas y quedaron ahí y digamos ya, no, esto no funcionó. Todo el tiempo, no, todo el tiempo y a veces pasa que tengo materiales que quedaron ahí por los años de los años y ya está, pero otros como el sistema del tacto que lo abandoné mucho, o sea, ese libro yo lo estuve escribiendo como 10 años, no sé, o sea, no es que lo estuve escribiendo los 10 años sino que tenía la idea de una forma, como decía antes, esa forma no cuajaba y entonces quedaba ahí entremedio me ponía a hacer, no sé, escribir algún otro libro o una tesis, lo que fuera y luego lo retomaba entonces, sí, creo que los materiales a veces necesitan reposar y volver a mirarlos con otras lecturas, con otras experiencias y que te hagan otra resonancia y tomarlos ahí, sí. hay gente que le tiene miedo al peso de la lectura en las preguntas, ¿no? O sea, y te preguntan directamente, por ejemplo, la poesía que el hombre juega, digamos, ¿no? qué peso tiene en tus lecturas para inspirarte, digamos, o escritores que tú de pronto dices, no, voy a ir a tal escritor para trabajar mejor tú, o sea, tu taller personal. Sí, sí, claro, funcionan todo eso, o sea, un poco los talleres que yo hago son la proyección de ejercicio, de auto ejercicio, así que no tienen esa rigurosidad probablemente, pero que apuntan a lo mismo, que a veces es poder generar una atmósfera, meterte en un clima, meterte, para mí lo más importante al partir con un texto es poder dar con el registro, con la voz, con el, ¿de dónde lo voy a contar? Y ya luego, no te digo que el asunto se vaya por un tubo, pero de alguna forma una vez que ya tienes eso puedes entrar en sintonía con ese relato. Entonces, a veces para evocar eso y para encontrar ese registro, sí, es como escuchar ciertas músicas y en la poesía es un poco eso, o sea, es como leer ciertos textos que a lo mejor me lleven a esa atmósfera y tratar de hacer, dialogar con ellos, dialogar, no digo, no incorporarlos en el texto, sino más bien incorporar la sensación que me evocan esos textos. Y hay algunos escritores que tú sientas que dices, ya, en realidad yo me debo a, este mi álbum genial, una vez te lo pregunté en tu programa y también lo vuelven a preguntar acá, ¿no? O sea, es que tú sientes que sin ellos no habría habido Alejandra Costamaña, digamos, autores, qué libros, digamos. Es una apuesta, pero iba cambiando con el tiempo, pero hay autores que a mí se me vuelven súper relevantes en la literatura rioplatense, como Felisberto Hernández, por ejemplo, que no sé, me parece, su trabajo también con la memoria, con la memoria de una manera muy plástica, ¿no? Como esta despersonalización. Eso me gusta mucho, me atrae mucho. Antonio Di Benedetto también es un autor que me interesa mucho, que no es rioplatense, es de Mendoza, pero de todas maneras, está ahí medio en el territorio, por el trabajo también con cierta ternura asociada a los personajes, ¿no? Hay un cuento que se llama El cariño de los tontos, que con eso lo dice todo, o sea, hay algo muy bello en el tratamiento de las atmósferas, de lo sugerido, etcétera. Pero pensaría también, bueno, que inevitablemente Juan Rulfo está ahí, o María Luisa Bombal, pero en otra línea yo creo que es una de esas autoras que probablemente caló en algún momento cuando la leí sin que yo me diera cuenta y de pronto me veo que ahí aparece, aparece, Marta Brunet también aparece en ese registro. Manuel Puig, sin duda, sin duda. Ya. Bueno, sí, son muchos, en algún momento fueron los rusos, luego pienso como, sí, sin duda hay algo que queda en las estructuras, no sé qué, pero que las empatías que uno hace más tardía tienen que ver también con, bueno, con la lectura de la propia lengua, a mí me parece que eso se va volviendo más relevante. Y... No traducciones, sino... Sí, exacto. Sí. Yo te acusé, yo te acusé de influenciada por Onetti en los primeros novelos. Me acuerdo, me acuerdo. Y... Y... Sí, o sea, como lectora, o sea que, pucha, ¿qué más me gustaría? Me parece un tremendo piropo. Pero no sé, no, no, sí, decirlo yo sería como soberbio. Pero no está antes de tu biblioteca chica, digamos. Sí, absolutamente, sí, absolutamente, o sea, creo que en general ahí en la literatura uruguaya están los mejores. Sí, Marosa y Giorgio, sí. Sí, hay muchas cosas. Y pregunta, tal vez ya la última pregunta vamos cerrando, digamos, una pregunta que es muy personal, ¿no? ¿Qué sientes que te ha dejado el mundo de la literatura, digamos, este regalo que te ha dado porque tú en algún momento descubriste que escribías, que esa pregunta te la hago yo, digamos, descubriste que escribías y decidiste que ibas a ser escritora y después, ¿qué te ha dejado todo este mundo, digamos? Están los premios, pero hay algo más, ¿no? Yo creo que es la posibilidad no de entender, pero sí de hacerse preguntas y de intentar entender el mundo. O sea, cuando quiero acercarme a, incluso ahora, lo que está pasando, tratar de procesar lo que quiero procesar, al escribirlo me parece que empiezo a entender un poquito, empiezo a entender qué estoy pensando. Entonces, lo que digo, no es, eso no garantiza que llegue a entender las cosas, pero sí hacer el intento por entenderlas. Entonces, la literatura para mí funciona como esa especie de refugio, por un lado, pero refugio al pensamiento. Sí. Bueno, no queda otra, como yo dije, cuando había un artículo sobre este libro. Imposible salir de Alejandra, ¿no? un artículo, una crónica que cuando apareció este libro la versión peruana, ¿no? Que es una belleza de texto, imposible salir de la tierra. Una colección que hiciste bien particular de textos, jugando con distintas texturas, desde lo fantástico hasta lo realista. Un libro muy especial, digamos, y el bellísimo, el sistema del tacto, digamos. ¿Qué estás trabajando ahora, curiosidad? Bueno, estaba trabajando en algo que se vio un poco suspendido por los distintos acontecimientos que hemos tenido desde octubre. Demasiados acontecimientos. Sí. Pero que, sí, es un libro un poco impuro nuevamente, que no sabría definirlo bien, tiene más pinta, en todo caso, si uno todavía había que forzarlo más de novela que de otra cosa, pero tampoco estoy tan segura. y tiene que ver también con la memoria, la pertenencia, la identidad, en fin. Es una historia, sí, que parte de una situación vivida y que luego se va expandiendo hacia lo ficticio. Si es que, si es que, no lo sé. Al sí. Entre el pero y el sí. Al sí, tal cual. sí. Tenemos que darte las gracias, Alejandra, Como dije, están llegando del chat, las gracias que te da la gente, digamos, que agradece mucho todo lo que has contado. La próxima semana estaremos con Marcello Sibonetti, el 2 de junio a las 12, la próxima semana, y vamos a continuar esta visita a maestros y maestras de Talleres Literarios. Muchísimas gracias, Alejandra, vamos a ver que la gente se está despidiendo ya, muchas gracias, muy buena conversadora, muchas gracias, está, lo puedes ver en el chat si quieres, digamos, y ya lo veremos, digamos, a salud de Valle, de Valle, de Pucón, había también gente que se había conectado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación y siempre está interesante poder compartir esto que nunca ha cerrado, que siempre también nos vamos volviendo, vamos aprendiendo al escuchar a los otros. Gracias, gracias por estar acá. Muchas gracias a todos, pueden abrir si quieren los micrófonos y decir y despedirse, digamos. Vamos a activar su micrófono. en nombre de Aysén Linares. Abrimos recién los micrófonos, en nombre de la Universidad Finisterra agradecemos su participación y los invitamos a dar un fuerte aplauso. Alexandra, Alexandra, como siempre, gracias. Gracias, Alexandra, gracias, gracias, gracias nuevamente. Gracias, gracias a la U también, seca. Sí, gracias, gracias Marco. Gracias Marco Antonio. A la UFT, grande UFT, muchas gracias. Gracias a ti, Marcia. Gracias por el taller, me encantó, muy, muy didáctico, muy bonito. gracias. 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 Gracias por ver el video.